Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo tutorial de mundosat.com donde hoy vamos a aprender como compartir un código html o un documento de texto para alguien como por ejemplo si a alguien le gusta algo de nuestro chat y quiere el código hoy vamos a aprender como compartirlo bueno vamos a usar como ejemplo una emisora que tengo yo aquí con mi radio en mi chat como pueden ver aquí tengo esta emisora y supongamos que a un amigo le gusto esa emisora simplemente nos vamos a edit y colocamos el código de nuestro chat nos metemos y como ustedes ya sabrán aquí va a estar el código de aquí va a estar el código que quieran compartir ustedes simplemente lo seleccionan todo y le dan clic derecho y le dan en copiar ahora nos vamos a estar de nuestra computadora en todos los programas y accesorios aquí buscamos algo que dice así bloc de notas les dirá a ustedes en español yo creo le dan clic se nos abrirá este cuadro de aquí damos clic derecho y le damos en pegar y se nos pegará el código aquí le damos aquí en no sé como dirá en español le damos en guardar elegimos un lugar aquí donde lo vamos a guardar yo le voy a poner el nombre de emisora le damos en guardar como pueden ver ya lo tengo aquí en mi escritorio ahora simplemente nos vamos a una página que yo les voy a dejar aquí mismo en la descripción del video que será esta aparecerá esto le damos clic en el botón de examinar buscamos nuestro nuestro archivo le damos clic y le damos en abrir aquí a continuación estará en estas letras le damos solamente les escribimos aquí y damos en este botón ahora a continuación la página cambiará y nos dará este link que está aquí simplemente lo damos copiar vamos a la caja de direcciones de nuestro de nuestro explorador y damos la pegamos y damos en enter y nos cambiará la página así como pueden ver que está aquí damos clic en esta en este enlace que está aquí y aquí a continuación ya tenemos nuestro link para compartirlo con un amigo o lo que sea ahora si nos vamos nuevamente al chat y supongamos que aquí está nuestro amigo en el chat solamente le pegamos la dirección y le aparecerá esto y él va a dar clic y lo llevará a la página donde está donde encontrará el código como pueden ver aquí puede copiar el código ya que le hayan pasado eso es fácil sencillo y rápido de hacer bueno me despido espero esto les sirva para que compartan sus códigos o sus documentos de texto no olviden calificar comentar y suscribirse nos vemos en el próximo tutorial y y y y y